El sistema MiTrends prepara el reinicio, todo en función de asegurar una vez aprobado el restablecimiento de operaciones. Teniendo en cuenta que nuestros medios han estado vinculados durante largo tiempo al enfrentamiento a la COVID-19, en estos momentos nos encontramos alistando y alistando las agencias, las terminales, nuestro personal que se encontraba cumpliendo otras funciones, los sistemas informáticos para la PECA viajando. Estamos preparándonos para esta arrancada, que será próximamente, pero a partir de una decisión que se toma en el Grupo Temporal Nacional. Autoridades señalan que los sistemas de ventas en la nueva etapa se ajustarán a las capacidades disponibles. La empresa Unimos Nacionales iniciará con una programación ajustada a la situación técnica existente en estos momentos, la cual se podrá ir restableciendo o incrementándose a medida que se vaya elevando el coeficiente de disponibilidad técnica en los medios. La Unión de Ferrocarriles de Cuba implementa un estricto protocolo de mantenimientos técnicos y de limpieza a las formaciones. Los trenes nacionales comenzarán a correr con una frecuencia cada cuatro días a las cabeceras provinciales, o sea, como estaba establecido, con los destinos Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Granma, y los catamaranes hacia la isla de la Juventud, o sea, los que hacen el triángulo, habanajero Navatabano, comenzarán tres veces por semana en una programación también ajustada. En el caso de los vuelos nacionales, el Ministerio del Transporte y Cubana de Aviación informaron que estos continuarán temporalmente cancelados. La disponibilidad técnica de la flota no es un secreto, que está bien afectada, que se ha visto muy limitada en la adquisición de piezas para mantener nuestras aeronaves en vuelo, por lo que esta programación no iniciará hasta tanto no estén las condiciones creadas con nuestros aviones para comenzar a prestar los vuelos nacionales, cosa que será informada oportunamente a la población por los canales oficiales establecidos. Desde marzo del 2020, el transporte en Cuba ha estado en función del enfrentamiento a la pandemia. Ahora, una vez que se apruebe el restablecimiento de las operaciones, estos medios modificarán su gestión en la salud y en otros encargos sociales para ofrecer sus habituales servicios. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.